los detuvieron por atentado al pudor y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse en realidad su amor no era sencillo él padecía claustrofobia los adentros le producían ahogó miedo y ella agorafobia los afueras la desesperaban la asustaban y bueno señor juez era sólo por eso que teníamos que hacer el amor en los umbrales este texto es una adaptación de su amor no era sencillo poema de mario benedetti ah